Vamos a realizar unos ejercicios con relación a la ejecución del bongo aplicado a la música latina o lo que llaman salsa, son, huaracha, etc. Entonces para una persona que está comenzando lo primero que tienen que tener claro son algunos códigos y unos eventos o hechos sonoros entonces códigos, entonces aquí en el agudo, este pequeño, entonces vamos a utilizar este en el borde del bongo, si son diestros, acá en el dedo índice de la mano derecha y la mano izquierda podemos hacer este ejercicio así, que nos suene muy agudo, puede ser con dos dedos puede ser con tres dedos estos sonidos van casi siempre en la ejecución de la marcha o de las variaciones del bongo variaciones le llamamos aquí martillo, a este golpe le llama clavo, bueno eso son convenciones de sonidos, bueno aquí entonces en el más agudo, en el más gordo vamos a hacer un avión open que llaman, ves que las maritas cerradas rebota acá, eso lo vamos buscando, lo otro es un tipo de masacote que va haciendo como marchas con el dedo pulgar de la mano izquierda quienes somos diestros y aquí pues con las falanges este es otro tipo de sonoridad para hacer la marcha o el martillo del bongo entonces empezamos, estamos en un compás de cuatro cuartos o dos medios entonces vamos a utilizar una figuración que le vamos a llamar pares de corchea estas células van a sonar así como si fuera, corro, corro, ta, 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 entonces voy a leer aquí un, dos, tres y corro, 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 entonces este, esto es un solo compás ese compás lo voy a tocar aplicado aquí, entonces este es el, uno, este es el primer tiempo uno, dos, tres, ahora uno, entonces todo me va a quedar, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, si lo toco así, ¿no? si lo toco así esta es una de las tantas formas que hay para tocar el bongo, que se puede tocar otros lo tocarán masacoteado como el son, otros lo tocarán masacoteado como el son arrastrado, amasado, otros lo tocarán así en fin, esto hay estilos, cada bongocero, cada percusionista tiene su forma de tocar pero digamos que un estándar puede hacer esto así, o aquí esos son estilos bien, entonces partimos ahora de la base que ya vimos, de la marcha o el masacote del bongo que es un, dos, tres y, taca, 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 tum ese es el tum, ese es el cuarto tiempo que viene siendo este acá, un, dos, tres, tum acá, este es el cuarto tiempo hacemos un abierto entonces, un, dos, tres, cuatro entonces yo digo, uno, dos, tres, cuatro este es un compás ese es el martillo y lo repito bien, entonces vamos a hacer, ya esto es relativamente, esto es muy fácil quien tenga esta marcha ahora lo que sigue son variaciones o repiques o revuelos en fin, ornamentaciones entonces, aquí tengo unos seis ejercicios vamos a empezar por el número cinco entonces, que figuración vamos a utilizar en la percusión la negra, que es como si fuera un pulso voy, voy, voy dos pares de corchea casi como es la primera división de la negra como si fuera corro, corro, ta, 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 ta silencio de corchea más corchea me suena ro, ro, ta, ta el contratiempo o contrapulso y finalmente silencio de negra es decir que no hago, no emito, no toco nada en un tiempo bien, con base en estas cuatro figuraciones vamos a aplicar por ahora pares de corchea y negras silencio de corchea, corchea negra esas son las figuraciones que vamos a utilizar entonces, empezamos con el ejercicio número cinco hago una marcha y la primera variación es tum, tu, tum entonces, ¿cuál es la primera variación? cuando hablamos de variación es donde nos abrimos con el bombón o sea, un, dos, tres, cuatro tum, 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 tum esa es la primera variación entonces, voy a agregar una marcha o sea, un martillo más la primera variación un, dos, tres, cuatro tum, tum, tum tum, tum ese tum es acá entonces lo voy a repetir un, dos, tres, y repito ese es el primer ejercicio vamos a un segundo en este caso, pues aquí el número uno ahora voy a hacer, en vez de una negra voy a hacer tum, tum, tum entonces esto me va a sonar solo así un, dos, tres, y tum, tum un, dos, tres, y última vez un, dos, tres, y